La conferencia de hoy se llama Servicio Devocional. Dice la Biblia, Mateo 18, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El sendero de la luz, cabeza y corazón. A medida que avanzamos en el sendero espiritual de la luz, comenzamos a usar nuestra mente y estudiamos la sabiduría occidental para adquirir el conocimiento que nos dirige en nuestra búsqueda final y el viaje emocionante hacia arriba para alcanzar los misterios escondidos más allá del velo en el plano interno. Nuestro estudio está bien organizado, con los libros y cursos por correspondencia, diseñados científicamente por el maestro, para ayudar al aspirante a desarrollar la orientación interna adecuada. Pero pronto nos damos cuenta de que nuestra búsqueda no tiene éxito sin introducir el corazón y su práctica científica de ejercicios devocionales. El sentimiento del corazón equilibra el conocimiento de la cabeza. Por lo tanto, el maestro inspiró a Matt Heinder para idear los diversos servicios devocionales que estamos invitados a practicar periódicamente para sincronizar con el alma de la naturaleza. Tales son los servicios de templo, de curación, el de luna mensual, el del equinoccio estacional, solsticio, navidad y pascua anuales, que cuando se realizan de manera regular y fiel, crean nuevas vías en nuestra cabeza y corazón, mejoran nuestro ADN y alargan los telómeros, que es un biomarcador de envejecimiento, los cuales, a medida que nuestras células se dividen para regenerar los tejidos y órganos, se van reduciendo. Cuando finalmente los telómeros se quedan tan pequeños que ya no pueden proteger el ADN, las células dejan de reproducirse y alcanzan un estado de selectud o vejez. Los servicios alargan estos telómeros. Estamos ahora en el solsticio de invierno, época en que la luz del sol casi ha desaparecido en el hemisferio del norte, donde se fundaron todas las grandes religiones, y que está frío y moribundo. Pero en la noche más prolongada y oscura, el sol cambia su camino. La luz de Cristo nace de nuevo en la tierra, y todo el mundo se regocija. La ola de luz y vida espiritual, que será la base del crecimiento y progreso del próximo año, está ahora en su mayor apogeo y poder. La tierra está ahora más cerca del sol, y los rayos espirituales caen en ángulo recto sobre la superficie en el hemisferio del norte, aumentando la espiritualidad. Mientras que las actividades físicas están restringidas a causa del ángulo oblicuo con que los rayos solares afectan a este hemisferio de la tierra. Cuando la luna ingresa a signos cardinales, estos son los signos que están en el este, en el oeste, en el norte y en el sur, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, que están conectados a las dos regiones del mundo físico y etérico, estamos invitados a utilizar la parte etérica de esta energía cardinal para ayudar a transmutar el amor divino. El espíritu de vida en fuerza de curación. Pensamientos concretos, haciendo el servicio de curación de la fraternidad a las 18.30, cerca de la puesta del sol. Al final del servicio de curación, hacemos una oración y visualización, durante la cual transmutamos el amor divino que está manando eternamente de Dios en el mundo del Espíritu Divino, en la fuerza de curación, que es una fuerza arquetipo mental transmutada a través de nuestra cabeza y corazón. Luego debemos visualizar el envío de esta fuerza de curación al emblema en el templo etérico en Mont Ecclesià, donde se guarda y almacena para su uso posterior. Luego, los hermanos mayores de la Rosa Cruz, durante su servicio de medianoche en el templo etérico, reunirán esta fuerza de curación mental básica, y la transmutarán en panacea de curación etérica, llamada el bálsamo de Gilead, que se coloca en pequeños paquetes, utilizados luego por los auxiliares invisibles, cuando salen durante la noche a curar a los enfermos, en grupo de doce auxiliares invisibles alrededor de un hermano lego. Con esta práctica de curación, contribuimos nosotros con un servicio desinteresado y amoroso muy valioso para ayudar a los enfermos y sufrientes. Esto también nos ayuda a construir nuestro cuerpo-almo. También, en el servicio del templo, durante la oración y visualización, al centrarnos ahora en amor y servicio, o también en paz y armonía, activamos nuestro modo interno. Bajemos a nuestro corazón y concentrémonos en reunir energía del amor divino, que brota del mundo del espíritu divino, y transmutarla mediante pensamientos de servicio desinteresado como un arquetipo mensual. Y visualicémoslo enviando a través de los éteres al emblema del templo etérico, en Monte Ecclesia también para ser almacenado. Luego, durante el servicio del templo de medianoche, los hermanos mayores recopilarán los pensamientos almacenados como servicio desinteresado que hemos generado, y lo transmutarán en una fuerza etérea que usarán para limpiar el interés propio de la humanidad. El egocentrismo y el egoísmo a un mundo más desinteresado de energías altruistas y elevadoras en los éteres planetarios. En general, se suele creer que sentarse en meditación en el suelo, en una posición de loto, con los pies y las manos abiertas, y adoptar una actitud pasiva, es el camino a seguir para los occidentales como a los orientales. No lo es. Este concepto pasivo no está en línea con la capacitación voluntaria y la aplicación positiva de la enseñanza de la sabiduría occidental. En la tradición occidental Rosacruz, el pionero de acuario se sienta cómodamente en una silla, en un banco o un sofá, a unos 40 centímetros del suelo durante el servicio religioso o sus prácticas espirituales. Así, tal cual como en otras actividades positivas voluntarias como es comer y estudiar. Con la parte inferior de la columna vertebral recta y conectado con los éteres planetarios superiores, los pioneros occidentales se sientan con los pies juntos en el suelo y las manos juntas para cerrar el circuito interno del cuerpo etérico como medida de protección contra interferencias negativas invisibles, generando una concentración positiva en la mente y una actitud voluntaria de dar desde el corazón. Y así, este impulso, en el sentido más verdadero y literal, hará que un Cristo recién nacido, al cual aclamaremos en cada noche buena, representando la Navidad, el acontecimiento anual más importante para toda la humanidad, sin importar que nos demos o no cuenta de ello. No es meramente una conmemoración del nacimiento de nuestro amado hermano Jesús, sino la venida del rejuvenecedor, amor-vida de nuestro Padre Celestial, que Él envía para redimir al mundo de las garras de las muertes invernales. Sin esta nueva infusión de vida y energía divina, muy pronto pereceríamos físicamente. Nuestro progreso se frustraría en lo relativo a nuestras líneas presentes de evolución. Por lo tanto, esperemos ahora confiadamente el místico nacimiento de Cristo, que nos trae una vida renovada y amor enviados por el Padre para socorrernos del hambre física y espiritual que sobrevendría si no fuera por su ofrenda anual de amor, haciendo vibrar los preceptos rosacruces en nuestro interior. ¿Los preceptos? Cristo Jesús será mi ideal. El más grande entre vosotros será el sirviente de todos. Me esforzaré diariamente por servir a mis semejantes con amor, modestia y humildad. Teniendo fe inquebrantable en la sabiduría y bondad de Dios, hablaré, actuaré y veré solamente lo bueno en mi relación diaria con los demás. Me esforzaré por someter todos mis asuntos al tribunal real de la verdad interna. Buscaré un ambiente de paz, equilibrio y quietud para meditar y orar, procurando elevarme en las alas del amor y aspiración hasta el mismo trono del Padre. Sabiendo que el fracaso está solamente en dejar de intentar, continuaré paciente y persistente, tratando de vivir los elevados e ideales enseñados por Cristo. Este, mi amigo, es la conferencia de hoy. Si quieren, fue basada en unos artículos de la revista ECO. También en algunos párrafos de masonería y catolicismo. Y si quieren saber más del lado científico de los telémeros, telómeros, que están mencionados en la revista ECO, como el ADN, les dejo unos enlaces muy interesantes acerca de esta rejuvenación, rejuvenecimiento a partir del ADN y que los servicios del templo nos mantienen cada vez más jóvenes. Gracias. 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 Gracias.